Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de este programa que estamos haciendo ya hace una temporada y cuatro o cinco emisiones más. Quiero agradecerles porque este programa lo hacemos gracias a ustedes. Es un programa muy difícil de hacer, Seres Libres. Entonces, ¿por qué digo muy difícil de hacer? Porque lo que estamos hablando, lo que tocamos en este programa, no tiene que ver con la diversión, no tiene que ver con la joda, aunque parezca que sí. ¿De qué estoy hablando? Si es la primera vez que sintonizás Crónica HD y es la primera vez que me ves a mí en pantalla y decís, ¿quién es este tipo? ¿Qué está haciendo? Estoy hablando en este programa que se llama Seres Libres acerca de prevención en adicciones, de consumo de sustancias, más allá de que en muchos lugares te la venden, a la sustancia, me refiero al alcohol, el porro, la merca, la pasta base, el paco, como algo que te va a cambiar la vida, que te va a solucionar los problemas, que va a tapar tu vacío. Yo, como muchos otros que hemos transitado por ese lugar, te podemos asegurar que cambiarte la va a cambiar, pero para peor, que todo lo que viene después del consumo, de la cocaína, de la pasta base, del paco, del alcohol, cuando uno se convierte en adicto, se despierta la enfermedad de la adicción, todo es pérdida, todo es garrón, todo es un bajón, todo es para abajo, donde la luz deja de estar presente. En este programa, que como dije, se llama Seres Libres porque está del otro lado de la esclavitud que plantea o propone la adicción, el consumo. De un lado está la libertad, del otro lado está la esclavitud. De un lado está el decir y la dicción, del otro lado está la adicción. Si sos adicto, si estás empezando a sospechar que podés estar teniendo un problema con las adicciones, al cigarrillo, a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, a la pasta base, al paco, al juego, a la pornografía, a la comida, entra en www.sereslibres.org. Ahí vas a tener un listado enorme de asociaciones, comunidades terapéuticas, organizaciones que trabajan para ayudarte a salir de esa oscuridad y empezar a vivir. En este programa de hoy vamos a tener dos charlas y una nueva participación de Astor, el muñeco al que estamos acompañando en su proceso, lamentablemente todavía, de adicción y ojalá podamos verlo entrando en la recuperación. Pero en la primera parte de este programa voy a hablar con un colega, con un tipo al que quiero, al que respeto y al que además admiro como actor. Franco Tirri formó parte de una gran serie argentina llamada Ocupas. ¿Qué pasó desde aquella época hasta acá? Bueno, lo va a contar él. Las adicciones, el consumo, lamentablemente lastimaron su vida, su alma. Y vamos a ver en esta crudísima y hermosa a la vez charla, ¿por qué digo hermosa? Porque es absolutamente despojada, honesta, sincera y verdadera. Donde Franco Tirri nos cuenta cuál es, cuál fue el proceso para llegar al presente y poder hablar con tanta claridad sobre algo que en general está teñido de oscuridad. Vamos a la primera parte de la charla con Franco Tirri. ¿Cuándo te das cuenta vos que sos adicto a las drogas? Yo sé cuándo me di cuenta yo. Año 2000, después de 11 años de estar consumiendo me di cuenta. ¿Cuándo te das cuenta vos en tu vida? ¿Cuándo dijiste soy adicto? Bueno, pocos años después de empezar a consumir se me volvió un hábito que ya no podía evitar tener. Y ahí dije, upa. Y al mismo tiempo eso de que uno trata de no mirarlo, evitar mirarlo, qué sé yo, y te vas haciendo el boludo y sigue... Te vas haciendo el boludo. Te vas haciendo el boludo y sabés que el agua te va llegando al cuello, viste. ¿Vos con qué arrancaste el consumo en tu vida? En primera instancia de adolescente con el alcohol. Me puse en pedo un par de veces, qué sé yo. Y bueno, ponele hasta los 15 años yo pensaba que no, que la droga, qué sé yo, viste, el fantasma, el monstruo. Y a partir de los 16, 17 ya la curiosidad del quebrar el sistema, porque esa es la gran mentira de la droga. O sea, en realidad vos le estás haciendo el juego al sistema. Totalmente, estás más adentro del sistema. Estás más adentro del sistema, así el sistema, todos los inconformistas del mundo con el sistema, terminan consumiendo droga y se lo sacan de encima. ¿Y entraste ahí con qué droga? A los 17 fumé porro. La primera vez que fumé porro tuve el peor ataque de pánico de mi vida. O sea, ¿te pegó la primera vez? ¿Fumaste, te pegó y ataque de pánico? Y ataque de pánico que nosotros nos habíamos salido del colegio, había faltado un profesor, qué sé yo, y cuando volvemos teníamos a la pánica. Lo peor de todas que era la literatura, así este. Y los pibes me veían, me acuerdo, y yo estaba a blanco, así. Y le digo, profesora, perdón, ¿puedo ir al baño? Y me dice, Tirri, váyase a su casa, si no lo veo nada bien. Imagínate cómo estaba. ¿Estabas loquísimo? ¿Te había bajado la presión directamente? ¿Ataque de pánico? ¿Cómo? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentí? Sentí algo muy loco. Sentí que mi cuerpo no tenía materia. Realmente como si me hubiese ido de mi cuerpo una especie de despersonalización. Después volví a consumir y esa vez, en vez de un ataque de pánico, tuve un ataque de risa. Sí. Este, viste, típico de las primeras. Sí, sí, las primeras veces del porro. Sí, tal cual. Risa. Todo está bien y todo divertido. Todo divertido, sí. No importa nada. Y después, en un momento, empecé, dejé de fumar, porque empecé a tener el tipo de sensación física que había tenido aquella primera vez. Y bueno, ahí empecé con toda una serie de episodios de ataques de pánico durante dos años. Y bueno, realmente salí muy afectado de eso. Me costó. Y justo empecé la Universidad del Cine entre 21 y 22 años. Y ahí me enganché con la carrera de cine. Pero fue coincidente la carrera de cine con el comienzo del consumo. ¿Del consumo de? De cocaína. O sea, ahí arrancaste a los 21, más o menos arrancaste con Merca. Sí, a los 22. 22 arrancaste con Merca. Sí, sí. ¿Y qué fue? ¿Recordás la primera vez? Sí. ¿Cuál es la sensación? La primera vez. La primera vez entra el polvo blanco por la nariz. La primera vez sentí contractura, contractura en todo el cuerpo. La segunda vez, en cambio, sentí que era el Diego haciendo el gol contra los ingleses. Superman, ¿no? Superman, sí. No me da nada de miedo. Pero así, qué sé yo. Y ahí cuando conoces la Merca, ¿se convierte como en tu sustancia de preferencia? ¿Esta es? Estaba todavía más copado con el Faso. Con el Faso. Yo soy adicto justo se empieza a vender en Argentina pasta base, año 96, ponele, una cosa así. Y nada, el grupo de gente que yo frecuentaba en ese momento, me había empezado a fumar. Pasta base. Pasta base, sí. Que todavía no era lo que es ahora lo que es el Paco, que son como residuos, viste, de eso. Y yo empecé a fumar eso. Vos das una pitada, así, te llenás de humo, cuando lo largás es un orgasmo, es una sensación de orgasmo. Así, la primera pitada. Sí. Y después te sentís bien, como a los cinco minutos das una pitada. Ya no es tan buena. Y después a los tres minutos, y después al minuto, y después estás haciendo así todo el tiempo sin parar como un loco. Ya sin placer. Y ya sin ningún placer y sintiéndote, pero peor que el bajón de merca. Así, no, es el demonio más que la merca. Gracias, como cada semana lo hago, agradezco en este caso a Franco Tirri, ¿por qué? Por confiar, confiar en seres libres. Yo también, lo repito toda la semana, formo parte de un equipo de gente, donde, igual que yo, hay adictos. Hay adictos en el equipo de seres libres que día a día trabajan, día a día, y solo por hoy, trabajan para no recaer y para seguir viviendo, principalmente. Entonces, nosotros, desde este lado, agradecemos la confianza de los entrevistados, famosos o desconocidos. En este caso, el entrevistado es conocido, es muy querido por mucha gente y admirado por su trabajo. Franco, de alguna manera, tocó ese lugar que hemos tocado algunos, que es el reconocimiento, el éxito, el aplauso, que no llena, que con eso solo no alcanza para estar completo, en paz. Y siempre aparece algo que puede hacer flaquear o tambalear nuestra autoestima y, principalmente, nuestra integridad, nuestra salud. Vamos a esta segunda parte de la charla donde Franco nos cuenta quizá lo más crudo y doloroso que le ha tocado vivir y que, como él en algún momento de la charla dice, ojalá, ojalá, esta confesión, este compartir que él tiene con nosotros, que los sirva para que nadie más, o si estás ahí del otro lado y estás tentado de decir, bueno, pero a mí no me va a pegar mal el pack o la pasta base, por lo menos te haga recapacitar o evaluar verdaderamente lo que pueden ser las consecuencias del consumo. Vamos a la segunda parte de esta charla. Entraste en la pasta base en el año 90 y pico, o sea, era recién el comienzo de la pasta base acá. Sí, lo vendían en ciertos conventillos, no en muchos lados. O sea, vos llegás a Ocupas ya con todo ese background en las espaldas. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo convivían en vos ese Franco que consumía eso y que llegaba a esos estados con ponerte en la antecámara y decir, bueno, vamos, respeto el texto de Bruno? Sí, mirá, yo a pesar de todas las cosas que me han pasado, he tenido muy buenas estrellas en algunas y yo cuando llego a Ocupas yo ya había hecho un tratamiento entero de una internación entera. Yo estaba, estaba por ese momento, estaba limpio y consumía marihuana, así básicamente. Pero, o sea, ¿no estabas consumiendo pasta base? No estaba consumiendo pasta base ni merca, en el rodaje de Ocupa no se fumó. ¿Qué es lo que hace en vos un click para decir necesito internarme? ¿Cómo se llega? Se llega a partir de que uno o está fumando pasta base o estás durmiendo. Esa es la vida. Esa es la vida. Sí. En eso consiste la vida. Si no, no tenés fuerza ni para hacerte un sándwich de jamón y queso. Y que tampoco tenés porque no tenés un peso para ir al supermercado. Y bueno, es el infierno. Desde esa primera internación a tus, en ese momento, 27 años, ¿cuántas internaciones pasaste? El mismo número que acabas de decir. 27. 27 internaciones entre 1998 y 2016. ¿Cuáles son los momentos, si hoy te lo pregunto, más oscuros y más crudos que viviste? Estar consumiendo en una villa, sentado, fumando pasta base. En un momento me fui a la calle. Viví en la calle, esto después de Ocupa. En cierto sentido era como un paralelo con el personaje que yo hice en Ocupa porque vivía en la calle. Yo estaba muy enojado con mis padres, no se tenía mucho odio y no podía parar de consumir. ¿Cómo estás vos hoy con el consumo? ¿Cómo estás vos hoy con la adicción? ¿Qué relación tenés con esa palabra tan fundamental en nuestras vidas? Sí. ¿Cómo estás? Como muchos, a partir de la pandemia se me hizo como un hábito el alcohol, así, tomar alcohol. En un momento estaba tomando diariamente y un día me veo en mi casa, a mí mismo, solo, mareado, con sueño, embotado. Digo, estoy solo y estoy medio borracho, así, ¿qué hago haciendo esto? Y bueno, me planteé, bueno, a ver qué bebidas sin alcohol a mí me gustan. Y dije, bueno, café, mate, después me encanta la limonada, me encanta la tónica con limón y hielo. Y bueno, hice como una especie de sustitución de eso. Y también, qué sé yo, tengo hábito de que de vez en cuando me fumo un porro, decime, y que en una época era una chimenea yo. ¿Todo el día? Todo el día, cinco o seis porros por día. Así, estabas loco todo el día, no te dabas cuenta de lo que era estar sobrio. Así, viste, y yo ni te pegaba. ¿Y cómo es franco sobrio? ¿Cómo es franco sin alcohol, sin cigarrillo, sin marihuana, sin merca, sin pasta base, sin paco? ¿Cómo es? Y depende, los primeros días después de haber dejado todo o... Ah, claro. Sacado. Sí. Y después, ¿qué aparece? ¿Qué aparece o qué apareció en estos veintipico de años? Sí. ¿Cuál fue el momento de más claridad, de más lucidez y de más sano juicio tuyo? ¿Qué había? Yo creo que es este. ¿Este? Ahora, sí. Aún con esta lucidez tengo un montón de inseguridades. ¿Un montón? Viste, sí. Si bien me importa, a veces sobredimensiono las cosas y me preocupo mucho y yo sé que me fumo un porro, me tomo una línea y sé que ya no importa lo que importa. Pero después es peor, porque el problema sigue estando ahí, ¿viste? Y se agranda. Y se agranda y vos tenés un agujero de angustia así. Impresionante para mí que he hablado con un montón de gente del medio en este programa, en Seres Libres. Es impresionante que alguien con tanta crudeza, honestidad, con tanta verdad pueda contarnos su dolor, pueda mostrar la careta. Estamos acostumbrados, los que ya no consumimos drogas, a que los que todavía consumen nos digan caretas. Eh, no seas careta, sos un careta. Yo creo, y lo he dicho acá, que es justamente al revés. En realidad la droga es la careta. El alcohol, cuando uno consume fuertemente el alcohol, es la careta. Es la que te, entre comillas, hace sentir bien cuando por ahí estás mal. La que te envalentona cuando no tenés fuerza o capacidad para ir para adelante. La que te ayuda a tapar las angustias, el dolor. La merca que supuestamente te da energía. El paco que te hace olvidar los dolores. La tristeza. Esa es la careta. En este mundo de tanta careta, de tanto caretaje, de tanta negación, de tanto escondite. Empezar a hablar, como lo está haciendo Franco Tirri, hablar en cámara y por ende exponerse ante un montón de personas que muchos de ustedes seguramente lo van a juzgar, muchos de ustedes lamentables y los medios mismos también se ríen, juzgan, enjuician y hasta tiran piedras como si cada uno de nosotros no tuviera sus propios infiernos o sus propias falencias y vergüenzas. Este programa propone eso, pero necesita de gente como Franco, que se anime a mostrar con humildad, con verdad y también con valentía su pasado, su presente y el sueño de futuro. Así que agradeciéndote una vez más, Franco de la confianza, vamos a la última parte de esta charla que tuve con él. ¿Qué te saca el alcohol? ¿Qué te saca la merca? ¿Qué te saca la pasta base? Bueno, tu programa se llama Seres Libres, la libertad, el sentirme bien, el poder cumplir con un trabajo como estoy haciendo ahora, que estoy filmando espectáculos en un centro cultural y editándolos y te vuelve, te saca confiabilidad de la gente hacia vos, perdí oportunidades de laburos, obviamente, no salí mucho después, ni en el cine, ni en la tele, ni en ningún lado. Yo sé, viste, se estila mucho, no, cuidado lo que vas a decir porque te vas a prender fuego. Claro. Así. Bueno, pero si no lo digo yo, me prendo fuego yo mismo. Claro, ya no lo digo mucho tiempo, además. Sí, 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 viste, ya mentí suficiente con todos los malabarismos que quise hacer durante mi consumo de drogas, tapando parches y, viste, es una oportunidad que la gente sepa todo lo que transitaría, es la primera vez que yo cuento así públicamente cuál ha sido mi itinerario todos estos años, y que ahora sí estoy más lúcido, no soy un ejemplo de nada, así, pero sí he superado esas etapas espantosas en las cuales no podía dejar de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, hasta que no tenía plata, fisuraba un celular, me metía en cualquier lado, eso ya fue. ¿Qué es el alcohol? El alcohol, el alcohol es como la falopa, pero te lo venden en el kiosco y en el supermercado. ¿Qué es la falopa? ¿Qué es la marca? La marca es una mentira, es la mentira ya pegó en la sangre, como dice dividido. Sí, la mentira ya pegó en la sangre. O sea, no importa lo que importa, la mentira ya pegó en la sangre. ¿Qué es la pasta base? La pasta base es un paso más hacia la locura total o la muerte, más allá de la merca. ¿Y qué es el porro? Y el porro puede llegar a ser un lobo con piel de cordero. Si yo te digo un ejercicio, en esa cámara que tenés ahí, está Franco a los 14 o menos, vamos a poner, está Franco a los 8. ¿Qué le dirías a Franco a los 8? Que no tenga miedo de... Si a los demás les parezco muy distinto. Impresionante para mí, y esto se lo dije a él, esta fue una de las charlas de todas las que he tenido en esta primera y segunda temporada de Seres Libres. Creo que esta fue una de las más crudas y más conmovedoras para mí. ¿Por qué? Porque vi verdad todo el tiempo. La droga, el consumo de drogas propone mentir. Te mentís a vos mismo, creés que metiéndote una sustancia por la nariz, que es por donde entra el oxígeno, vos te estás metiendo un polvo que te raspa primero el tabique y después te destroza neuronas, relaciones, vida, sangre, te destroza. O sea, es una mentira. Vos creés que te estás haciendo bien, que estás mejorando, en realidad es todo lo contrario. Te estás matando. Esta charla que yo tuve, vuelvo a decir, fue una de las más conmovedoras y ojalá te esté sirviendo a vos, que estás ahí del otro lado. En el caso de Franco, yo el año pasado hablé también con Nino Dolce, que su hermano, conocido popularmente como Nino Dolce, su hermano. O sea, en una familia puede ocurrir y pueden estar varios de los componentes, los integrantes de una familia, tocados por esta enfermedad. Porque la adicción es una enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad, que todavía en algunos lugares se piensa que es solamente un problema emocional, simple, sencillo o complejo, pero moral. No es un tema que, bueno, pero es un débil, o es un pelotudo, o es un hijo de puta. No, hay una enfermedad acá, que lamentablemente toca a casi todas las familias hoy en la Argentina. Y si no toca a tu familia, toca a alguien cercano de tu familia. Entonces, si estás ahí y estas palabras de Franco llegaron a algún lugar de tu alma, de tu corazón, de tu mente, metete en www.sereslibres.org y pedí ayuda. Y si querés, ofrece tu ayuda. Ahí hay una enorme lista, como dije antes, de organizaciones, comunidades terapéuticas, que ayudan y saben cómo hacerlo. Y hay gente a la que le agradezco semana a semana que nos acompañe. Darse cuenta, cuarta opción, vencer para vivir. Gente que se está moviendo de verdad para sacar a la gente que se está hundiendo y ahogando. Ahora voy a presentar una charla que tuvieron Cristian Mercatante y Arielito, gracias a los dos por el laburo que hacen semana a semana, que tuvieron con Gonzalo. Gonzalo es uno que podría estar muerto. Podría estar, igual que yo, muerto. Podría yo no estar acá. Y él también podría no haber tenido esta charla con Ariel y Cristian. ¿Por qué digo esto? Porque consumió, ya lo van a escuchar muchísimo. Y perdió por suicidios o por accidentes o por conflictos con la policía, a integrantes de su familia. Y es impresionante cuando alguien pierde a varios integrantes por el consumo y aún así uno sigue consumiendo. O gente que ha perdido parejas o hijos y en el trayecto al cementerio a despedir a su hijo, fueron tomando merca. Esto es la enfermedad, la ceguera de la enfermedad. Gonzalo, en esta charla, además es un tipo absolutamente preparado, que lamentablemente no ocurre con todos, porque mucha gente que ha consumido queda absolutamente bloqueada o con temas mentales, emocionales, muy complejos para seguir adelante. Gonzalo, con muchísima claridad, explica qué es la adicción y cómo se puede también, creo yo, cómo vivir después de dejar esa adicción en algún lado y avanzar libre por la vida. Vamos a la primera parte de la charla con Gonzalo. ¿Vos a cuántos años tenés? 37. ¿Y a qué edad arrancaste con la droga? Calculo que a los 12, 13 años. No tengo exacta la fecha, pero aproximadamente a esa edad. ¿Con qué arrancaste? Y primero con marihuana y en ese momento quizás tenía más acceso a cosas que eran más baratas, como algún toluen o algo para inhalar. ¿Sabés cómo y por qué llegás? Pienso que tiene que ver con un proceso que viene desde chico, que tiene que ver con el consumismo en realidad. Nosotros no generamos un consumo problemático a raíz de una situación particular, sino de un conjunto de situaciones que van pasando, que dentro de esas están la parte social, la parte cultural, la parte educativa, la parte biológica también, la parte familiar, psíquica. En realidad tiene que ver con esto también del consumismo, de que a nosotros medio que nos imponen consumir todo el tiempo desde que sos chiquitito, desde que mirás una propaganda por un paquete de galletitas, un juguete o cualquier tipo de consumo, vos estás necesitando algo que realmente no necesitamos, más allá de las situaciones básicas y obviamente que uno puede tener un montón de cosas. Ahora hay un montón de otras cosas que tienen que ver con lo que percibimos, con ese consumo cultural. Mi viejo tenía problemas de adicciones o tenía consumo problemático ya. Él había estado preso, él estuvo preso durante el final de mi niñez y toda mi adolescencia casi. Mi viejo era un tipazo, pero bueno, nada, era enfermo también. ¿Cocaína? Claro, mi viejo sí. La cocaína es cara en realidad o era cara en ese momento, entonces ya era, formó parte de otra etapa de mi vida. O sea, toda la etapa creo que de la adolescencia hubo consumo de cocaína, un poco más aislados y muchas veces eso o esa falta de plata es la que empieza, o sea, por más que vos no salgas a robar para drogarte, podés salir a robar para pagar todo lo que debés porque te gastaste la plata en droga. Y tuviste alguna consecuencia. Y yo tuve algunas situaciones, sí. ¿De robo? Tuve algunas situaciones, sí, en las que estuve involucrado en robo. ¿Terminaste en cana alguna vez? Estuve preso, sí, 29 días. Nosotros hablamos siempre de que tenés un diablito y un ángel, ponelo, una parte buena. Y si le damos de comer al lobo, el lobo se termina comiendo a la parte buena. Porque vos en el medio para consumir mentí, en el medio para consumir, está bien, no salís a chorar, pero le choré a tu vieja, o te gastás la plata que es tuya y mentís todo el tiempo, y te mentís vos y le mentís a tu familia, y las puertas se empiezan a cerrar. Hablando de la familia, ¿tuviste hermanos muertos? Yo tengo mi hermano más grande, que la está luchando como puede. El que me sigue a mí, Nico, que se suicidó hace tres años y medio, casi cuatro. ¿Por dónde? Sí, él estuvo internado en un espacio, en un centro de habitación. Salió y a los tres meses, cuatro meses, se ahorcó. El que le sigue a Nico, Nahuel, lo mató la policía cuando tenía 17 años, en el 2008, el 25 de julio del 2008, tenía 17 años Nahuel, y en una situación confusa también lo mató la policía. El que le sigue, Pablo, está preso, condenado, también en situación de consumo. Y bueno, nada, éramos cinco y estamos dos nada más en la calle, si quiere. Pablo está preso, dos tengo fallecido. Mi viejo falleció también, pero por una enfermedad. Y bueno, quedó mi viejo. Una mañana antes de irme a trabajar, yo trabajaba, yo tenía mi familia, pero era un infierno adentro mío. O sea, el infierno que siempre hablamos que no es alrededor, sino que es adentro de uno. Sostener el trabajo, sostener a una familia, querer acompañar a tus hijas, querer acompañar a tu señora, la celopatía también, la cabeza, como trabaja de uno, era un proceso. Y era una locura para mí. Ese era el infierno del que... Si hay un infierno al que yo no quiero volver es a eso, al estrés que vivía en ese momento, a la locura que tenía en ese momento. Por eso yo, el 30, me tomo todas las pastillas que me había dado el psiquiatra. Y me desmayé, o sea, yo no supe más nada. Dice Cintia, me contaba cuando llega de la clínica, era mi sobrinita que había nacido. Y yo estaba tirado en una cama, todo lleno de espuma. Entonces yo me levanto, muy mal todavía, por el estrés, por todo. Y le digo, me voy a bañar y vamos, le dije a mi amigo, ¿viste? Que me iba a internar, me iba a internar a una casa comunitaria, a un centro de habilitación con internación. Gracias Gonzalo, gracias también Ariel y Cristian Mercatante, porque semana a semana ustedes ponen el alma al servicio de seres libres. Y como dije antes, nosotros necesitamos, nosotros ponemos el laburo, pero necesitamos que todos ustedes que están ahí del otro lado, padeciendo o habiendo padecido la enfermedad de la adicción, o por ahí sufriéndola porque la padece un familiar, ustedes se sumen a esto. Nosotros hacemos el programa, pero no lo hacemos solos, lo hacemos con ustedes. Ustedes son parte de esta liberación que intenta proponer el programa Seres Libres, que es largar el consumo, largar la adicción, dejala ahí porque te vas a morir, porque te vas a matar, porque vas a matar a otros. Y subite a este lado, al lado de la recuperación. Vuelvo a decir, esta charla es clarísima, Gonzalo es muy preciso en sus conceptos. Escúchenlo, vamos a la segunda parte de la charla que tuvieron Cristian y Ariel con Gonzalo. Ese día me iba a meter a bañar y vamos. Me meto a bañar, agarro dos revólveres que tenía guardados, cargo los revólveres sentados en el inodoro, yo los llevé envueltos en la toalla, como que me iba a bañar. Cargo los revólveres, los levanto, y cuando los levanto mi hermano me abre la puerta de repente, porque escuchaba silencio. Entra mi hermano, levanto la arma así, mi hermano me agarra la mano y disparo. Adentro del baño, techo de losa. Podría haber matado a él. Decí que él tenía mucha fuerza, que me agarra, me levanta así, y me aplastó la mano. ¿Te agarró cuando te lo estabas llevando? Me aplastó la mano contra la pared así y disparamos contra el techo. La bala rebotaron, los plomos estaban ahí todos aplastados. Lo podría haber matado a él y me podría haber matado a mí. Yo siempre a veces escucho esa frase de que te dicen tenés que tener huevo para matarte. Bueno, mi hermano se suicidó, yo casi me maté con las pastillas, casi me volé la cabeza. Y en realidad no tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver con ya no encontrar salida, con estar en lo último de lo último, con estar en ese infierno que yo te digo, que no te deja tomar una decisión, porque ya si no valorás tu vida, no podés valorar la de los demás. Yo no pude. En el caso de la situación en la que vos te encontrabas, había que tener huevo para vivir también. Para vivir. Claro, por eso vos tenías dos fierros y pensabas volarte la cabeza, porque era más difícil vivir. Mantenerse. Era más fácil. Es tal cual. Tal cual lo que me decís. O sea, para mí resulta insostenible. Por eso yo, o sea, si hay algo que tengo que cuidar, es mi salud, mi recuperación, porque no quiero volver a ese infierno. Si hay algo a lo que no quiero volver, es a vivir así, como vivía. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que te sostienen así como estás hoy? ¿Re bien, profesor de Educación Física? Yo creo que son seguir conectado con la recuperación todo el tiempo, seguir ayudando a un montón de pibes y pibas, seguir pensando en que en realidad se puede, porque yo lo he vivido por mí. A mí me gustaría que un montón de pibes que hoy se están matando, o un montón de pibes que están sufriendo, un montón de familias, pibes, pibas, grandes, jóvenes, cualquier edad, sabemos cualquier clase social. O sea, esto no define nada, pero en realidad que todos puedan vivir de alguna manera mejor. Yo creo que se puede, y esa esperanza es la que mantiene siempre... Cuando ves que los compañeros están saliendo adelante cada vez más, que vos te das cuenta, mirá ese pibes, se está recatando cada día más. Sí, yo creo que la salida colectiva, o sea, es eso que vos me decís, ves un montón de jóvenes o de pibas, también en otros centros, o en otras casas comunitarias, y me parece que esa es la esperanza, o sea, que se multiplique, porque en realidad no vamos perdiendo la batalla por goleada, te digo. Por eso me parece que el trabajo fundamental es la prevención, a que no lleguen a ese proceso. O sea, la prevención desde chicos, desde la educación, desde la escuela, desde los centros deportivos, desde lo cultural, trabajando las formaciones, trabajando los acompañamientos pedagógicos, trabajando en casi todos los aspectos que tienen que ver. Me parece que desde chicos el mejor trabajo que podemos hacer es la prevención, y la recuperación, obviamente, ponerle mucha fuerza y multiplicar los esfuerzos en la recuperación, porque cada compañero que recuperamos se puede multiplicar por un montón. ¿Qué es la oscuridad para vos? Para mí la oscuridad es no poder ver, no poder ver lo que tenés alrededor, por más que lo estés viendo, en realidad. No poder sentir a tu familia, a tus hijas, y la droga es un poco la oscuridad, me parece. ¿Que le digas algo a un chico que está mirando la tele y está por consumir por primera vez? ¿O está pensando en consumir? El mensaje que le daría es que entrar muchas veces pareciera que va a resolver algo y en realidad termina complicando todo, que a veces es la decisión más fácil, pero que es la que termina siendo la peor decisión de tu vida, porque muchas veces no tiene regreso. Obviamente que hay una esperanza y hay una oportunidad y que se puede vivir mejor, pero me parece que lo más importante es poder pedir ayuda a tiempo. Para mí es conmovedora esta entrevista. ¿Por qué? Porque ahí están hablando tres adictos. Gonzalo, Ariel y Cristian. Los tres adictos y los tres habiendo hecho un gran trabajo para estar hoy en cámara limpios, viviendo, pensando y con las ganas y el deseo de ayudar. Los tres tienen esa necesidad. Yo también la tengo. Nico, que está acá, también la tiene. Todos los que hacemos Seres Libres tenemos el deseo de ayudar. Wolf, Crónica, toda la gente que está en el programa tiene el mismo deseo, que es llegar a alguien. Vuelvo a decir, ojalá, y lo dije un montón de veces, tratamos de no especular con el rating ni estar pendientes de cuánto hacemos, si nos vieron 100.000, 200.000, 300.000, porque queremos llegar a uno. Si en este momento estás escuchando a mí, decís, es la primera vez que veo el programa, pero me estoy dando cuenta que tengo un problema, tercera vez que lo digo en el programa, pero yo me lo repito a mí mismo. Pedí ayuda. Pedí ayuda, pedí ayuda a un familiar y si no sabés por dónde arrancar, entrá a www.sereslibres.org. Quizá este simple hecho, ese simple acto de googlear eso, de meterte o de hablar con tu vieja, tu viejo o tus hijos, que por ahí no saben que estás tomando merca hace una semana y no parás, ese acto quizá te salve la vida. Y no solo es salvar la vida, es pasar a vivirla, que es mucho más hermoso, porque venimos, todos los que hemos consumido estuvimos en el infierno. Y esto no es, recién hablaba del diablo y Dios hablándote. Esto no es un programa religioso, no estoy hablando de religión, estoy hablando de que los que estuvimos en el infierno, sabemos que el infierno existe, yo lo vi. Yo estuve ahí, viendo morir amigos, suicidándose otros, yo con el hígado de este tamaño, sintiendo que me moría, viendo cosas. Del otro lado de eso está la vida, que a veces es compleja, muy difícil, pero seguramente siempre va a ser preferible a ese infierno, a esa oscuridad, a esa mierda. Voy a presentar ahora un episodio más de esto que, con muchísimo respeto para todos los que sufren, hacemos. Eloy y Astor, un hombre, Marcelo, al que quiero, y perdón que lo diga, pero lo queremos, y Astor, un muñeco, adicto, como todos los muñecos, yo fui un muñeco, ¿por qué? Porque me manejaba la droga, en este caso, Eloy maneja a Astor, pero Astor, está manejado por la droga. Esto lo hacemos para ver si podemos mirar un poco de afuera, a veces los seres humanos, y quizá hasta, entre comillas, riéndonos de algo, somos más conscientes del sufrimiento, y del padecimiento, de un montón de gente. Vamos a esta nueva emisión de Astor. ¡Vamos, Astor! Yo no la puedo creer. ¿Vamos? ¿Dónde? ¡Ah, lo gasto! Che, ¿sabés que hay uno? Hasta la calle se huele el olor a Faso. ¿El olor a Faso? ¿Viste que ricas flores como entré esta vez? ¿Vos qué parte no entendés de que no se puede consumir antes de ir al programa? ¿Eso lo entendés o no lo entendés? ¿Qué mirás? No lo entendés. A vos no te entiendo, la verdad. Vos te analizan. ¿Vas al psicólogo? ¿Vas a hacer algo con vos? ¿Vos? 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 Estás muy loco, viejo. No, pero estás muy loco, boludo. Decimos que no tenés que ir a consumir y cada vez que vengo estás colocado. Eh, tranca, vieja. Tranca, ¿verdad? Está, yo te regalo el traje de Cobani, la próxima. Tranquilo. No te... ¿Eh? No, ¿qué traje de Cobani? ¿Traje de Cobani? Nos está esperando Gastón. Seres libres, ¿te acordás? Ah, sí, tranquilo. Cuando quieras, si querés. Lo que sí, te dinhe un kilo de helado porque tengo... Me agarró el gajón. Quiero algo dulce. Dulce de leche, re tostero. Helado, dulce de leche, banana split, torta, amor. Te dinhe. Te dinhe. No sé si me estás estormando el pelo. ¿Qué me estás cargando? Qué loco está este tío. No, no, tranca, vieja. Hagamos una cosa. Andá vos hoy a Seres Libres. ¿A dónde estás acá? Eso sí, te dinhe el helado, güey. Así no. No, no, así no. Yo así con vos no voy, ni a la esquina voy así. Así que quedamos así. Entonces, kilo de helado. Yo me quedo acá, vos te vas allá. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con vos. No sé qué hacer con vos. ¿Me entendés lo que te digo? Que no sé qué hacer con vos. ¿Me entendés? ¿O no me entendés? Así no. Sigue siendo chiquito este tío. Qué loco está. No te olvides del helado, ¿eh? Un capítulo más de Astor. Un escalón más que Astor desciende hacia el infierno. Los que hayan consumido, yo, cuando veo lo que le pasa a Astor, digo, ese era mi descenso a los infiernos. ¿Cuál es el descenso a los infiernos? Bueno, ir descendiendo emocionalmente, espiritualmente, tu dignidad, tu ego, que aparentemente crece en realidad, lo que estás creando es un monstruo. O sea, lo que vos crees, que en realidad estás mejor, en realidad estás creando un monstruo que te está chupando la sangre, que te está haciendo cosas todavía más fuertes que chupar la sangre, que es, te está bloqueando el alma, te la está extirpando, te la estás negando el alma. Yo lo dije un montón de veces. Hay una frase, y perdón que me ponga así, pero lo voy a hacer, hay una frase de Espineta bellísima que dice, las almas repudian todo encierro. Las almas son libres, y así deben vivir, y así nosotros, como integrantes de una sociedad absolutamente adicta, en muchísimos sentidos, porque lo dije acá en el programa, y lo repito, es el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, si cree, todavía lo he visto, y en el medio en el que yo trabajo, donde hay un montón de gente, gente que se mete sustancias en la nariz, un montón de gente que se mete sustancias en las venas, o en otros lados, y que por sobre todas las cosas, muchas veces lo que consume, y lo vamos a ver en este programa, en Seres Libres, consume rating, consume poder, consume basura, consume mentira, consume violencia. como esto ocurre diariamente, nosotros, los que mínimamente, nadie tiene la recuperación asegurada y pagada, mínimamente, pudimos salir de ahí, lo que tenemos que hacer es tender la mano, ¿por qué? porque a mí me ayudaron, entonces yo tengo que ayudar, es simple, es una cadena de favores, para algunos esto es medio cursi, cadena de favores, a mí me ayudaron, yo ayudo, a mí me tendieron la mano, yo tiendo la mano, entonces si estás ahí, y no entendés cómo ayudar a un adicto, quizás hasta podés crecer vos, espiritualmente, emocionalmente, y humanamente, ayudándolo, en lugar de pegarle, en lugar de criticarlo, tirarle una piedra, averiguá, qué es la adicción, averiguá que además es una enfermedad que le puede estar ocurriendo, o pasándola, o padeciendo algún ser cercano tuyo, entra por ejemplo a Naranón, si sos familiar y no sabes cómo ayudar, entra a Alanón, si tenés algún familiar adicto, o alguien cercano, adicto al alcohol, pero no nos quedemos en la crítica, y propongamos, y vuelvo a hacer el llamado, a los políticos de este país, a que vengan, las puertas están abiertas, y ya vieron que yo no soy crítico con el político de la derecha o de la izquierda, me da lo mismo a esta altura, en este tema, lo que se propone acá en el programa, es, sea derecha o sea de izquierda, vení a buscar juntos la solución, o por lo menos, invitar a la gente a que viva, y no a que se mate diariamente, a mucha gente le conviene, que vos te estés matando, a mucha gente le conviene, en los medios de comunicación, en la política, en la calle, que vos estés idiota, que vos estés tarado, anestesiado, porque sos mucho más fácil de manejar, como vimos con Aftor, Aftor es un muñeco al que manejan, y vos, si estás consumiendo, sos más fácil de manejar, ¿por qué? porque estás idiotizado la mitad del tiempo, o el 90% de tu día, no te mates, date oportunidades para vivir, hay un montón de gente, que quiere que estés vivo, no que te mates, sobre todo, la gente que te quiere bien, si estás rodeado de gente, del palo, es más difícil, mi consejo siempre, es el que me dieron a mí, y cuando estás arrancando tu recuperación, no a la gente del palo, que no quiere decir, que dejes de querer, a la gente que está tomando, pero, sino que por ahí necesitas, abrirte un poco, para reforzar tu recuperación, todas las semanas, vamos a seguir acá, agradezco siempre, a Dios, y a Crónica, que nos dan este espacio, y no nos ponen ninguna condición, para hacer este programa, lo hacemos absolutamente libres, si no, sería un poco incoherente, hacer un programa que se llama, Seres Libres, con condicionamientos, no tuvimos nunca, un condicionamiento, y yo acá, hasta acá, un año, y varios programas más, tuve la libertad, siempre para decir, lo que quiero, y eso es, invalorable, gracias, por estar ahí, del otro lado, y también, por opinar, aportar, y si tenés tu historia, que la querés contar, todo el programa apareció, y si no lo buscas, una dirección, o escribile a Cristian Mercatante, y contale tu historia, compartila con nosotros, para ayudar a otros, y a otras, digo, siempre lo mismo, semana a semana, nunca más esclavos, nunca más esclavas, seamos seres libres, hasta la próxima, de la segunda, ¡Gracias! Vengan habitantes del mundo Sientan nuestros aromas Degusten la experiencia Y déjense llevar Mendoza, capital mundial del vino Con la comida fue una lucha Después de la pérdida de mi madre Fue una adicción a la gordura Empecé a subir de peso Y era imposible Llegué a pesar 220 kilos Una locura En ese momento no lo veías No lo veías Como no veía tomarme cuatro botellas de champaña O dos botellas de vino No lo veía Son adicciones No lo ves